Cada movimiento de los actores es simbólico. Hay movimientos para representar que un personaje entra o sale de una casa, sube o baja las escaleras o incluso cruza un río. Moverse en círculo simboliza un viaje largo, mientras que correr con un látigo significa cabalgar a caballo. En la ópera de Pekín existen cuatro tipos de papeles principales. Se asignan según el aspecto del actor, su timbre de voz y otras características. Un actor puede interpretar al shen o protagonista masculino. Al Adán, la protagonista femenina de la obra. Al Yin o Hua Lian, el guerrero, también conocido como cara pintada. O Al Chou, el payaso. En la ópera de Pekín, los métodos tradicionales determinan los movimientos de los brazos y las piernas, la forma de andar y las miradas. Los personajes masculinos como el Yin o Guerrero, por ejemplo, hacen este gesto. Los actores que interpretan el papel de Hua Lian, hacen así. Los personajes femeninos de Dan usan este gesto. Incluso un gesto que significa lo mismo, como varía según el papel. En la función de hoy, Xu Tong interpreta el papel del conde Hao Nian, el típico personaje Hua Lian. Las reglas de cada género son muy estrictas. Xu Tong muchas veces ayuda a los actores principales a elegir su papel. Es una decisión difícil porque ese personaje se quedará con ellos para siempre. El señor Xu es profesor en la Academia Nacional de Bellas Artes. Muchas veces llaman a la ópera de Pekín el río y la academia recibió el nombre de El Manantial. Historia del arte, maquillaje, música e interpretación son sólo una parte de las asignaturas que los aspirantes a actores deberán cursar para aprender este arte. Para lo que suele ser habitual en China, la Academia Nacional es una universidad pequeña, cuenta con sólo 2.000 alumnos. El ejemplo personal es el principal método de enseñanza. Por eso, en la universidad hay tan pocos estudiantes. Cada uno de ellos requiere de una atención personalizada. Nos enseñan de una forma única, que se diferencia de otros métodos de enseñanza. La relación con nuestra profesora se parece a la que tiene una madre con sus hijos, cuida de nosotros. No importa si lo que tenemos son problemas personales o profesionales, nos ayuda de todas formas. Nuestra profesora es muy buena. Los estudiantes repiten lo que hace el profesor una y otra vez. No es suficiente cantar una canción. Hay que interpretarla con la mirada, la expresión facial y los gestos tradicionales. En la Academia, las clases empiezan a las 7 de la mañana y duran hasta última hora de la tarde. Los hombres y las mujeres tienen el mismo volumen de trabajo. Las actrices Dan, rinden homenaje a una tradición teatral muy peculiar que existe desde los tiempos en los que a las mujeres no se les permitía subir al escenario. Shao Naiwa ingresó en la Escuela de Arte Dramático a los 12 años. Tras graduarse, trabajó como actriz de la Ópera de Pekín. Y en el año 2000, cuando se retiró, le propusieron dar clases en la Academia. Desde entonces se ha formado a más de 300 actrices. Algunas de ellas se han convertido en estrellas de la ópera. El teatro es mi oficio favorito, pero provengo de una familia de profesores. Mi padre y mi abuelo se dedicaban a la enseñanza, así que continúo con el oficio familiar. Y desde muy pequeña he adorado la ópera china. Cada año se lleva a cabo un intenso proceso de selección para entrar en la academia. En parte esto se debe a que tras graduarse no cuesta mucho esfuerzo encontrar trabajo. Incluso sin subir al escenario, los artistas se ganan la vida actuando en las interminables series de televisión y telenovelas chinas. Uno de los ejemplos más conocidos de ese éxito es Jackie Chan. Estudió en la Escuela de la Ópera de Pekín en Hong Kong. Nunca fue capaz de actuar en el escenario, pero ganó fama mundial por su participación en películas internacionales. En la ópera de Pekín, primero hay que adquirir suficientes conocimientos y habilidades. Por decirlo de alguna forma, madurar mediante la creatividad. El reconocimiento y la fama solo llegan después de esto. Es imposible llegar a ser famoso de un día para otro como a veces sucede en el cine. Sin embargo, incluso los actores que podrían tener éxito en el escenario rara vez se quedan en Pekín. A pesar de su nombre, la ópera de Pekín no es un arte dramático exclusivo de la capital. De hecho, en China hay un dicho. Si quieres estudiar ópera, ve a Pekín, pero es mejor verla en Tianjin. En el concurrido municipio de Tianjin hay docenas de modernas salas de conciertos y teatros. Sin embargo, la ópera de Pekín está situada en una sencilla mansión construida hace un siglo. Actualmente aquí se encuentra también el primer museo de la ópera china que cuenta con una exposición permanente. Pero la pieza más valiosa que se exhibe es el edificio en sí. En la parte superior de la sala hay un techo cóncavo brillante. Tiene una estructura de varias capas, como si se tratase de un gigantesco juego de construcción. Las piezas se pegan entre sí. De este modo se forma una estructura redondeada muy parecida a la de una piña. La función de este techo es hacer de resonador para mejorar la sonoridad. Al final de la dinastía Qing todavía no existían los micrófonos, así que el techo hacía la función de un micrófono. Yang Aishuo lleva casi 10 años trabajando aquí. Ha visto cientos de actuaciones diferentes. Hoy la señora Yang verá otra ópera titulada Xi Yang roba un pollo. Se trata de una recopilación de historias cortas sobre la vida del famoso líder militar chino Xi Yang. La obra en la que actúo hoy es sobre el periodo en el que Xi Yang llevaba una vida deshonesta. Era un ladrón, un auténtico cleptómano. Fíjense en el maquillaje que llevo. ¿Ven cómo el delineado de mis ojos baja hacia los pómulos? Significa que interpreto a un mendigo o a un ladrón capturado. El papel de Xi Yang pertenece a la categoría Hu Chou, el guerrero payaso. Además de cantar, los actores de Hu Chou también deben dominar las artes marciales y ser capaces de hacer complejas acrobacias. En la ópera europea, ningún cantante es capaz de hacer nada por el estilo. La disciplina que yo practico, el Hu Chou, es muy exigente. Necesitamos entrenarnos aún más que el resto de los actores. Por ejemplo, los actores que interpretan otros papeles andan con la espada recta, pero nosotros debemos andar en cunclillas. En nuestra profesión no puedes dejar de entrenar después de acabar los estudios. De lo contrario, no podrás actuar en el escenario. El cuerpo simplemente no te obedecerá.